Así como peces en el agua, pasan sus días estos héroes de la patria que fueron heridos en combate. El momento que uno entra al agua pues se olvida de todas estas situaciones, ahí se pierde prácticamente la limitación. Militares en condición de discapacidad que día a día son un orgullo deportivo en natación. Hemos participado a nivel nacional en casi todos los eventos y a nivel internacional hemos asistido a lo que es Estados Unidos, Brasil, Venezuela. Héroes que pese a sus mutilaciones y discapacidades les sobra el optimismo y berraquera para nadar llevando en alto el nombre de Colombia. Hice una mina en una operación el 12 de febrero del 2008 en Barbacoas, Nariño, la cual me produjo una amputación trastilla a la izquierda o por debajo de rodillas. Otra de sus motivaciones principales es este otro héroe. Su entrenador, quien también es discapacitado, no puede ver. Ellos lo motivan a uno porque siempre están alegres, están riendo y uno también se contagia de esa parte. Entonces no lo dejan desanimar porque a veces uno tiene sus momentos de desánimo, pero ellos lo siguen motivando en eso. Motivándose entre sí, sin importar qué parte de su cuerpo perdieron, le dan la cara a la vida, como lo hace el teniente Camilo Castellanos. Con una sonrisa. Tenemos compañeros con limitación visual y lo que entonces, digamos, yo soy los ojos de ellos y pues a mí como me faltan mis extremidades inferiores, ellos son mis piernas. Como alas de mariposa, estos héroes extienden sus brazos para sumergirse en lo profundo de estas aguas. Queremos salir adelante, entonces eso ayuda. Además el agua da tranquilidad y cuando uno viene bien estresado, el agua es el calmante. Así, felices entre el agua, estos militares colombianos esperan volver a seguir poniéndole el pecho a su país. Ahora, como glorias en el deporte.